CANTELARIO Porque inclinó Dios oído a mí Y respondió a mi clamor Esto dijo, más dos cuatro Dime, ¿vale? Colocao, tu maleta llegando Si yo nací, entonces ya yo estoy ganando Colocao desde el vientre, medio el bando Ahora dicen, ¿o qué punchline? Cuando me ven caminando Colocao, tú no le estás llegando Si yo nací, entonces ya yo estoy ganando Colocao desde el vientre, medio el bando Ahora dicen, ¿o qué punchline? Cuando me ven caminando Par de años en el juego, yo no estoy pegado Y ya soy leyenda como Tego Viniendo de abajo el mando, mi legado Pieza por pieza, así como un Lego Caminando, creyendo al que me dijo, let's go Y a los que dudaron Les pasé por el lado como si yo fuera McGregor Muchos dijeron que no Pero Dios dijo que sí Al pecado lo mandamos Por donde dice es sí No me llamen que estoy busy Ganando hasta en la crisis Porque yo soy un campeón mundial Y mi capitán es Messi A mí nadie me va a parar Freno doy la parada Mi luz quieren apagar Porque saben que yo soy la lámpara Y Dios me dijo que me ponga Me llamo pa' esto, no hay nadie que eso ponga Hizo que rapeame al diablo y yo se la ponga Mi flow es vitalicio, con el tiempo se prolonga Con el tiempo se prolonga Con el tiempo se prolonga Con locao, tú no le estás llegando Si yo nací entonces ya estoy ganando Con locao, Dios me dio el mando Ahora dicen walker punchline cuando me ven caminando Con locao, tú no le estás llegando Si yo nací entonces ya yo estoy ganando Con locao, desde el vientre me dio el mando Ahora dicen walker punchline cuando me ven caminando Yo me colocó, yo tapa loco Si tu brujo dijo que yo iba pa' atrás se equivocó Cuando él me tocó, mi pecho marcó Y se metió en mi mente como un psíquico Y ahora MCO me marcó Y este servidor le contestó Si te digo lo que él me comunicó Que el fuck editó mi futuro y evitó Que mi muerte se adelante y pa' mí me hizo un lamento Los demonios se levantó Que el hijo de Dios se levantó Tocó mi corazón, me quebrantó La cadena que tenía se quebrantó Y ahora tú más bonito, me llueve en los piropos No se me complicó Ahí se equivocó a mis médicos No hicieron falta los analíticos Dios me puso en un nivel que no me lo explicó Está picante que estamos vendiendo chile en México Esto se calentó Le dimos al enemigo Te estoy, está bebiendo la aristopulató Que yo hago en el tema Que si alguien se preguntó Sencillo, el soy yo candelario y me montó En mi piste la liga Dios me hizo grande, yo siendo un hormigá Me dijo no pare que siga Que yo estoy marcado desde la barriga Lo que tú digas a mí no me obstigan Te padre, yo tengo quien por mi litigá Me puso tan alto Que te da vértigo Si me miras Magregor en el octágono Y te hago con el micrófono Demostrándole a aquel que dijo no Rapeando con un mecáfono Hasta no tener oxígeno Quería engañarme pero no El beat lo partí en hexágono Más seguro que el pentágono Colocado, tú no le estás llegando Si yo nací entonces ya yo estoy ganando Colocado, desde el vientre medio el mando Ahora dicen Walker Punchline cuando me ven caminando Colocado, tú no le estás llegando Si yo nací entonces ya yo estoy ganando Colocado, desde el vientre medio el mando Ahora dicen Walker Punchline cuando me ven caminando